Señor, bendito seas, Señor, el pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el vino, tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas, como siempre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea grande, Dios, Padre Todopoderoso. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios.